parece que va a llover el cielo se está nublando ay mamá me estoy mojando no amigos parece que va a llover miren, por allá por Tamazula ya está lloviendo ya se amarró ahí el cerro pues acá viene, miren acá vienen las las nubes y el aire, vean, aquí ya está empezando a soplar aquí el aire a ver si nos llega esta lloviesita pues que vean yo creo que sí va a llegar ya se ve ya se ve que viene ven amigos ya está llegando la hueta, vean ya está llegando aquí la hueta que van a terminar que va a terminar la mamá vean vean La ciudad de la Paz Mira, ven a que vean la lluvia Ven a que vean la lluvia Ven a que vean la lluvia Vean amigos, ahí en esos chorros que caen Ahí nos bañábamos cuando éramos niños Todos los de aquí del barrio Bueno, los de aquí de esta cuadra, ahí nos bañábamos Bien a gusto Ahora ya se perdieron todas las tradiciones Todo eso ya se perdió amigos Ya los niños de hoy ya no quieren Ya no quieren hacer muchas cosas Ya no más quieren estar ahí con los celulares Haciendo otras cosas que no Pero Pues en mis tiempos eso era Eso era pura diversión al 100% Ahí bañarse en esos chorros Ya no sé cómo ya empezó a correr la guita acá Ya no sé cómo ya me hace un poco de allá No sé si me hagan la guita acá No sé si me hagan la guita aquí Ya no sé si me hagan la guita acá Ya no sé si me hagan la guita acá Y ya está. 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 Esta pequeña lluvia que se me estalló por aquí. Ya no es tiempo como les digo, pero solamente Dios sabe cuando la manda, cuando llega. Y ya está. 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 Y en la cámara no se logra ver. Pero yo por allá no. Y a lo lejos. Por ahí puedo ver que el cerro ya se está dejando ver. Y es cuando ya se va a acabar. Ya va a acabar de llover. Por ahí creo que se puede ver un poquito ahí la la alineación del cerro, la figura. Ahí se ve Y que ya Yo creo que un ratito más Unos 10 minutos más Y ya se Se limpia bien Aunque allá por Samazula No ha cesado nada Porque todavía se ve ahí Se ve la lluvia Que está al 100 ahí Y pues aquí hasta allá Se escucha Que ya Y ya bajó Ya bajó Ya bajó Ya bajó la lluvia Espero que estén disfrutando Aquí del video En su canal En Compatente Un saludo para todos Un saludo para la señora Pilar Dueñas Que ahí está Está al 100 ahí con mis videos Para la prima Maya González También esa Es una muy lenta persona Y Pues me ha echado la mano Ahí me ha echado gente Y pues se le agradece Espero que aquí también Esté disfrutando del video Mire prima aquí Para que se acuerde Que aquí yo me bonito Un saludo Cuando esté prima Un saludo también por ahí Para María Solís Que por ahí también Me han comentado Los videos Juan Herrera Parece que ya agarró fuerza Otra vez el agua Amigo ya Se puede ver ahí En las gotas Que caen Grandes Pero pues el cerro Ya se Ya se está dejando ver Amigo ya Pues les mando un sincero Un sincero abrazo A distancia Un saludote A todos Y a todas Mis amigas De su canal El Compatema Aquí espero Estén disfrutando Del video Vean aquí Lo que me Lo que me trajo Mi señora Ahí para que vean Si me quiere o no Aquí me trajo Un regalito De sus creaciones Que hace ella Vean Este es un Flan napolitano Amigo Es una pequeña Rebanada De flan napolitano Que lo hizo Hace rato Y pues ahorita Me la voy a echar Está muy buena Una chulada De postre Es una chulada De postre Este Este flan napolitano Muy bueno Muy bueno Amigos Bien Para que lo vean Por ahí Comenten algo Está muy bueno 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 pues ahorita Ahorita nos vemos Dejeme disfruto Dejeme disfruto Mi clan napolitano Y pues ahorita Y pues ahorita Ya cuando la lluvia Haiga cesado Ya cuando termine Ya cuando termine Aún sigue Un poco Pero Pues ahorita Les muestro Cuando pues ya Se haya retirado Vean amigos Aquí está el flan Aquí está el sabroso Flan Que me hizo Mi señora Nomás Nomás porque No me quiere Ahí vean A ver si me quiere O no me quiere La camisa Sabe muy bueno Amigos Se lo recomiendo Y empezamos Echamos Otra rebanadita Una pequeña Rebanadita Vean Pues ahí va Pa' dentro En el centro Y pa' dentro Vámonos Vean amigos Pues ya se acabó La lluvia Ya se acabó Esta hermosa Lluvia Que nos Nos regaló Dios Nos la mandó Aunque no nos Portemos bien Pero pues Él nos quiere Él nos ama Y pues Él está En nuestro corazón Vean Ya como quedó Todo tranquilo Por allá Por Tamazula También ya se quitó Vean Ya se quitó Hasta parece Que soy brujo Pero Después de cinco minutos Del episodio anterior Y ya Realmente ya no quedó Pues ni una gota Más cayó Ya Vean como ya quedó Todo tranquilo Todo pacífico Ya Y pues espero Hagan disfrutado De este video Amigos Espero Hagan disfrutado De él No dejen De comentar Por ahí Compartir Y dejen Su like Dejen su like Por ahí Y pues Los invito A compartir Mis videos Para así Más gente Pues pueda Tener acceso A mi canal Y ahí Ver mis videos Esto fue todo Amigos Un saludote A todos Y pues no dejen De suscribirse A mi canal El Compatemo Y ya saben Que aquí andamos Pues haciendo videos Para ustedes Para que tengan ahí Algo Algo que ver Aunque sea Por un rato Y distracción Ahí Pues aquí Su amigo El Compatemo Se los Se los brinda Hasta la próxima El Compatemo